Este miércoles, prepárate para volar bien alto con estos dos partidos de la NBA. DeRozan quiere llevar a su equipo a una victoria cuando arriban a Cleveland. Y luego, Carden y Leonard viajan a San Francisco para enfrentarse a nada menos que Stephen Curry. ¡Ay, Dios mío! Cavaliers, Bulls. Y a continuación, Warriors Clippers. Estar yendo el partido por ESPN y Star Wars. Este fin de semana, no vas a parar de mirar las estrellas. ¡Arrancamos! Tres días en el que podrás disfrutar del partido de las celebridades y de los novatos el viernes. Vamos a tener a Franco Tiradores. El torneo de triples y de volcadas el sábado. Y el juego de las estrellas el domingo. Dijimos que era el plato fuerte. El viernes 16 al domingo 18. ¡Daló a distancia! Por ESPN y Star Wars. Cuenta regresiva para el torneo más exclusivo del mundo. Genesis Invitational Open. Este jueves se juega la primera ronda. Tiene el mejor gol por ESPN 3 y Star Plus. Si quieres comenzar el fin de semana con un plan bien intenso. Este show es para ti. El mundo joven solo. WWE SmackDown. Todos los viernes en vivo. Fox Sports. La primera ronda. Hoy viene el batería. ¡Mucho nivel en esta pelea! ¡Yes, señoras y señores! Por lohtoso en el primero! Este fin de semana No vas a parar de mirar las estrellas Arrancamos Tres días en el que podrás disfrutar Del partido de las celebridades y de los novatos el viernes Vamos a tener a Franco Tiradores El torneo de triples y de volcadas el sábado Y el juego de las estrellas el domingo Dijimos que era el plato fuerte Del viernes 16 al domingo 18 ¡Dalo a distancia! Por ESPN y Star Wars ¡Gana! ¡Milito! ¡Trailer! ¡Pita Milito! ¡Milito va! ¡Milito va! ¡Ahí está! El mejor torneo de clubes del mundo Arrancamos Tres días en el que podrás disfrutar Del partido de las celebridades y de los novatos el viernes Vamos a tener a Franco Tiradores El torneo de triples y de volcadas el sábado Y el juego de las estrellas el domingo Dijimos que era el plato fuerte Del viernes 16 al domingo 18 ¡Dalo a distancia! Por ESPN y Star Wars Bloomberg Mucho nivel en esta pelea ¡Fue잇! ¡Soy señoras y señores! ¡Ponocato en el primero! ¡Ponocato! ¡That's a big write-up for Cutt! ¡Muy que buena la letra! Este miércoles, prepárate para volar bien alto con estos dos partidos de la NBA. DeRozan quiere llevar a su equipo a una victoria cuando arriban a Cleveland. Y luego, Carden y Leonard viajan a San Francisco para enfrentarse a nada menos que Stephen Curry. Cavaliers, Bulls y a continuación Warriors Clippers. Por ESPN y Star Wars. ¡Gracias!